Arranca Borruso! Hola Alan! Buen día! ¿Qué te iba a decir? El día es impresentable, horrible, da pronóstico bueno, poca mancha, el mar está rotito y bueno, enganchamos la primera. Le hicimos el aguante en un lugar que dan ganas de irse, pero manoteamos la primera. Vamos a tener que esperar que llene, que arranque a bajar, que se van a formar muchas manchas. Enliza hay, se ven algunas, pero bueno, no dan ganas de tirar de lo feo que está, pero bueno, es lo que nos gusta y le vamos a seguir probando. Tenemos todo, llovizna, viento fuerte de adentro y poca mancha, pero bueno, acá estamos, una liza de mar. Acá están los resultados de las líneas también. Acá tenemos que poner una larga porque las manchas están adentro, tienen profundidad, entonces la boya se hunde, ¿no es cierto? Tiene que trabajar a flote esto. Como ven acá, allá tenemos una tiradita de dos metros. Al plomo. Exacto, acá desplazadita le ponemos una esmerillón con un plomito pasante y unas cuatro motazillas rojas, como ven. ¿Eh? Un anzuelito yuki está usando ahí, ¿no? Sí, este es Sazame. Sazame. Y bueno, ahí desplazadito, tenemos otro, un pilotín, también de la misma similar, con una abrazoladita de 30 centímetros. Este, conseguimos otro pilotín. Exacto, seguimos para arriba y tenemos lo mismo. Y arriba tenemos otra salabilidad blanca y ya las putes han echado a la línea. Exacto. Una linita que anda más o menos unos cinco metros, ¿no? Cuatro metros y medio. Cinco metros, seis ahí también podés llegar a tener. Bueno. Este, pero bueno, da muy buen resultado. Este, vamos a seguir probando. Dale Rusito, seguimos. Vamos Ruso. Otra lan. ¿Cómo estamos hoy, eh? Está buenísimo el día, pero bueno, están picando. Se me fueron dos, ya picó otra más. Este, se ven, se ven poco, pero se ven, viste, no se muestran mucho las lisas. Pero bueno, vamos a ir rasqueteándole de poquitito alguna. Casi te llevó para adentro, ¿no? No, picó lindo. La vimos, bueno, no teníamos la cámara para filmarnos, ¿cierto? La teníamos en el auto. Como están las condiciones media feas, hay que tener cuidado con la cámara, viste, vale mucha plata. Este, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir probando entonces, Ruso. Dale. Tenorense. Exacto, a la mancha. Por acá ahí a la mancha, no sé si la pueden ver. Acá si se puede apreciar. Este, todo lo que es acá la segunda olita, ahí donde viene la ola, ahí están picando las lisas. Ahí al lado. En esa parte. Acá. Exacto, ahí no va de tanto. Vos por ahí te quedás fijo, así, las ves salir ahí de la mancha. Espectacular esto. Vamos a seguir, Ruso. Vamos a seguir. Alan. Acá estamos, Ruso. La primera del día. La primera del día. Estrenando el regalito que me hiciste la canita, un caño, eh. Bueno, perfecto. Estamos en la 10, 2021. Fecha de enero de cuánto, no me acuerdo cuándo estamos hoy, eh. Creo que como... Hoy como 6, 7. 6 o 7. Le estamos haciendo fuerza. Mucha cantidad de lisa. Muchísima ¿no? Donde estamos. Pero no quieren picar. Cardumen grande, grande. Se ven las aletas afuera, cola, cola, de todo. Lo quiero de lisa esto. Mucha cantidad. Vamos a ver, Ruso, qué pasa si lo vamos a enganchar. Pero bueno, tenemos todo el día todavía casi. Seguimos, Rusito. Vamos a ver, Ruso. Fernando, buen día, amigo. Hola, buen día, Ruso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos con las lisas hoy? Oh, mirá, veníamos complicados con el día, viste, pero le estamos haciendo el aguante y la verdad que estamos pescando, eh. Bueno. Ahora está subiendo. Está horrible hoy, eh. Sí, está horrible, llovía. Daban más ganas de irse que de aguantarla. Sí, sí, sí. Pero ahora empezó a subir, se vieron manchas y están apareciendo. Están apareciendo lisas. Bueno, al pelete. Otra Rusito. Otra Lan. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Mar lleno? Están difíciles están. Sí, están complicadas. Difíciles, difíciles. Pero bueno, están picando. Vamos raqueteando alguna, está lleno. ¿Cómo es? Mirá, tiene un piojo de mar, mirá. Ajá. Es el colmo, que una lisa tengo un piojo de mar. Este, ¿qué te iba a decir? Recién se me acaba de ir una. Estuvimos confirmando que ha agarrado varias. Este, pero bueno, ahora donde arranque a bajar, yo calculo que va a estar lleno de lisas. Mejoró mucho el día. Como pueden ver, ahí está espectacular. Así que bueno, vamos a seguir probando. Vamos a seguir probando, Rusito. Chau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Estás probando? Vamos a aprovechar que lo tenemos Gracias por ver el video Terrible las lisas que se me han ido Se me desprenden Ya cinco hoy contamos Cinco, exacto Y bueno, acá esta salió y se desprendió acá al lado Viste, la aflojaba un poquito y se desprende Pero bueno, acá estamos Estamos con Mar bajando ya Sí, bajando y mancha por todos lados Bueno, vamos a seguir Rousseau ¡Suscríbete! 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 está la mancha, muy escasa la mancha y está adentro, mirá que lisa, hermosa lindo socotroco tiré, saltaron 10 y quedé enganchado con uno instantáneamente instantáneamente, hay muchas terrible la extensión mirá lo que es la línea la extensión acá vemos que está el plomo lo larga que es la línea estamos hablando de una línea de 6 metros porque estamos tirando muy adentro, está hondo la mancha adentro tiene que trabajar a flote tiene que trabajar a flote como es si no lo que se ahogue la línea que trabaje abajo no te va a picar nada si o si tiene que trabajar arriba mucha lisa está bravo para tirarle vamos a seguir Ruso vamos a probar acá estamos Ruso, Menorense bastante viento sur le estamos dando una lisa espectacular espectacular la zona nueve de la peluena bastante mancha y vamos a ver si le podemos conseguir un efecto de todo acá mucho emoción con lo que está está feo, está bravo hoy es complicado ayer estuvimos, había más mancha pero bueno no había tanta lisa ahora vamos a ver que pasa hay bastante vamos a seguir probando bueno, dale seguimos ¿qué decimos Ruso? otra más empezó a subir y bueno se empezaron a ver algunas ahora acá se desparramó la mancha pero ahí lisa vamos a ver si podemos seguir pescando alguna para mostrar dale ¿eh? ¿vamos seguiendo ese Rusito? está fresco pero bueno seguimos vamos a ver ya se los han prendido en cuatro encontramos un lugarcito que está picando vamos a ver si nos dura un poco más aunque se ve si podemos hacer unas capturas más para mostrarles un día lindo viento sur vamos a seguir probando dale dale ¡Suscríbete al canal! 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 Espectacular Estás colorado como un tomate Estoy tremendo Pero bueno Prefiero esto y no estar en el hospital ¿Eh? Prefiero esto Es bueno Russo Vamos a ver si Agarramos alguna más Dale Russo, seguimos Están saliendo hasta afuera y se están quedando sin agua las lisas acá en la orillita Pero nada Nada de agua Un lugar que no es muy lindo Pero donde pican Salen Espectacular Terrible como salen para atrás Y que lisita Que lisita Ya estamos despidiendo a la tarde Vamos a aprovechar que nos falta poquito Seguimos Russo Bueno gente Acá le completamos Un video De la pesca Entre Como es un decir Entre jueves y viernes Les vamos a mostrar la pesca que hicimos en Orense Pesca de lisa en el mar Hicimos muy buenas capturas Hicimos muy buenas capturas Ayer estaba muy feo Llovió Frío Viento sur Fuertísimo Como hoy llegamos Hoy llegamos a viento sur Pero despejado Se pudo Se pudo estar bien Hermoso La luchamos para encontrar las lisas Pero se encontraron Hicimos linda pesca Acá con el amigo Alan Que ha hecho muy buena pesca hoy también Ayer Ayer hoy Anduvo muy bien Estuvimos filmando otros amigos Que estuvieron acá pescando Y Lisa Gente nueva pescando Así que es lindo verlos Estuvimos muy buena pesca entre todos Espero que les guste Que aprendan algo De lo que les podemos mostrar ahí De las líneas Lo que es la pesca Lo que es la mancha Como se pesca Tratamos Que se yo Somos medio Amater Para filmar Pero bueno Espero que les guste Este Acá ahora Estoy haciendo de fondo al mar Que es un día Mortal Espectacular Como quedó Mañana da viento norte Algo de variada hubo hoy No mucho Pero algo hubo Una persona que sacó dos corvinas acá Este Que así que bueno Espero que les guste Ahora les muestro la pesca Y una charlita con Alan Y nos estamos viendo Un abrazo a mi parte Bueno Alan Bueno Ruso Se terminó el día Tenemos la cara Como tomate de oferta Ya no da mamá Todo el día El sol ayer Estuvo bravo Si pero ayer estuvo Garuga a la mañana Y bueno Muy buena pesca la de hoy Hicimos varias pescas Tirando adentro Lejos en la mancha No estoy hablando 60 a 70 metros Que es una lisa La misma de la orilla Pero que pelea mucho más Porque tiene mucho más agua Yo rompí el ril Es terrible lo que pelea Después hicimos pesca de orilla Muy poquita profundidad Que es más difícil Para que pique la lisa Hicimos a medio tiro Digamos Entre lo del fondo Y la orilla Hicimos las tres pescas Hoy Nos movimos por todos lados Porque pescamos dos lisas En un lugar Tres en otra Uno en una Había mancha por todos lados Pero bueno Le hicimos la fuerza Y ya está el resultado Lo vieron Así que Nos estamos viendo Y esto es para Pasión por la pesca Hasta la próxima 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 Hasta la próxima